La primera vez que están con nosotros, esperamos conocer a la última. Recuerden que esta es la décima Feria Cultural del Instituto Nacional Kecha Pertinque. Bueno, me dicen por acá que es primera vez que están con nosotros, esperamos conocer a la última. Recuerden que esta es la décima Feria Cultural del Instituto Nacional Kecha Pertinque, nominada al profesor Yasmin Odina Villacorta. Muchas gracias a nuestros amigos del Instituto Nacional Kecha Pertinque por su excelente participación. Y ahora vamos a ver, concentrémonos en nuestros amigos del Instituto Nacional de San Simón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.